En temas locales de política, el directorio del partido Nuevo Progresista modificó hoy su postura previa y decidió incluir el ELA, el Estado Libre Asociado, en la papeleta del próximo plebiscito, al tiempo que eliminó la opción de la Libre Asociación, el reversazo o giro de 180 grados, tiene el propósito de evitar las críticas de que se intentaba favorecer la estadidad y afectar al ELA. No importa a qué partido usted pertenezca, cuando mire esa papeleta, usted vea reflejada alguna de las opciones que usted favorece. Así se resume el por qué el directorio del PNP modificó su postura previa en cuanto a cuáles opciones tendrán los electores disponibles durante las dos votaciones plebiscitarias a ser legisladas en las próximas semanas. En el primer plebiscito se propuso preguntarle a los votantes si desean continuar con el ELA actual sujeto a la cláusula territorial o si desean un estatus político no colonial, permanente y no sujeto a la cláusula territorial. Según el comisionado residente en Washington, lo acordado unánimemente hoy es justo y válido. El grupo especial de trabajo de la Casa Blanca ha reafirmado en repetidas ocasiones que nosotros tenemos todo el derecho de hacer esta consulta, que lo importante es que sea justa y que las opciones sean válidas. Así que esto cumple. Para la segunda consulta plebiscitaria, el directorio del PNP acordó incluir la estadidad, la independencia y el ELA soberano fuera de la cláusula territorial. Se le da la oportunidad al Partido Popular y al Partido Independentista de participar con definiciones que han sido adoptadas por ellos. El ELA soberano fuera de la cláusula territorial fue lo que ellos incluyeron en su plataforma de gobierno en el 2008. La fecha de ambas consultas no fue discutida, pero es obvio que no hay consenso. Sí se sabe que la fecha será seleccionada como parte de la aprobación del proyecto en Cámara y Senado. Hay algunos que han argumentado a favor de que sea el mismo día de las elecciones, otros que han argumentado, por ejemplo, que sea el mismo día de las primarias. Son dos posiciones que yo las veo que podrían ser razonables. Lo que queremos es discutirlo internamente. Yo no creo en hacerle el trabajo electoral al Partido Popular y por eso no creo que deban mezclarse para ayudar al otro candidato a que tenga su gente lista para votar. Que le estamos ahorrando al pueblo de Puerto Rico entre 15 a 20 millones de dólares fácilmente. ¿Por qué gastar dinero en una época de recesión económica cuando podemos, en un solo evento, cubrir las dos cosas?